Hola compañeras, me llamo Juan Lara, soy delegado de UGT en el Comité de Empresa de BAF en Tarragona y nuestra actividad pertenece al sector químico. Y bueno, pues aquí me encuentro para la producción de plásticos, que como todos sabéis es un bien esencial para la comunidad y bueno, pues transmitiros un mensaje de apoyo, de mucho ánimo, de entereza y que unidos, como trabajadores, superaremos esta crisis. UGT en primera línea.